Vaya un asqueroso. Besa tu culo, guarro. Asqueroso. ¡Hala! Menudo bastardo, puedes besar tu propio culo. Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Fran Bow. Eh, bueno, vamos a empezar rápido, porque el último episodio lo pasé bastante, bastante mal. Vale, lo último que pasó fue, no me acordaba ya, era que me tomé las pastillas. Vale, entonces voy a tomarme las pastillas. No me gusta ni un pero esto, de verdad, eh. Qué mal. ¿Y esto lo que hay aquí en la ventana acá, eh? ¡Hostia! ¡Uh! ¡Oh! ¿Esa es mi cabeza? ¡Uh! Devuelve mi cabeza, por favor, fuera de aquí, criatura extraña. ¡Uf! Qué desagradable es esto, de verdad. ¡Madre mía! Una enfermera muerta. Vigila tu paso. ¿Y ese sonido de fondo? Que parece que están hablando. ¿Estás bien? Ah, perdone, señora enfermera, pero podría ser muy útil. Ah, vale, que he cogido un... ¿eso qué es? ¿Una aguja o algo? Sí, si era de coser, pues sería una aguja de coser, de verdad, aquí por la ventana. Vale, se ve lo mismo de antes. Y aquí a ver qué se ve. Ah, el patio, bueno, no echar árboles, bueno, y luna. No se ve nada. ¡Hay una mano! Aquí se ve una huella. Y solo tiene cuatro dedos. ¡Uf! Qué cosa más rara. A ver, esta de la rata, esta de aquí. Tiene un poco de sangre en la boca. ¿Estás bien? No sé yo si estará bien o no estará bien. A ver, un bicho este. Fuera, criatura asquerosa. Pues sí, la verdad que es un poquito asquerosa. ¿Bajo la escalera? ¿O no bajo la escalera? ¿O no bajo la escalera? Rotundamente no. No puedes decirle eso. Pero tiene que saberlo. No puedes mantenerme alejada de ella. La razón está más que clara, Grace. ¡Ah, está la tía Grace! No, no lo está. Quiero llevarla a casa ahora. No puedes. El estado mental de Fran aún no es apropiado. Por eso que ha sido un sueño, una alucinación de las pastillas, porque ya no está en las escaleras ahí. A ver, Fran despierta. Oh, querida tía Grace. Me pregunto qué es lo que tiene que contar. Ese doctor no tiene alma. Me voy a casa esta misma noche. Vale, ahora está aquí el zorro. ¡Oh, no! Zorro, zorrito, no llore. Llorar. Se está llorando un poquito de sangre, la verdad. Me han maqueado los dibujitos. Encuéntrale. Sangre. Hay un tío con un sombrero. Y aquí las caras tristes. Qué desagradable, de verdad. Yo no sé ni cómo estoy jugando a este juego con la cosa que me da. ¿Dónde ha ido el payaso? La verdad que había un payaso en el... Y te pone, no fui yo. En la pared. ¿Quién lo hizo? Eso será, supongo, la muerte de los padres de Fran. Ah, esto está cerrado. Tendremos que abrirlo. Dulce melodía. A ver que me encuentro... Madre mía, el niño. ¿Cómo está? Qué desagradable. Qué desagradable. Es que el ruido es más desagradable todavía, eh. ¿Por qué me miras? ¿Qué ponía? ¿Por qué me miras? Esa cosa negra. Te está contando cosas. ¿Puedo escucharla? ¿Puedes escucharla? Ahí pone. A la felicidad. Puedes ver. Supongo que será... La felicidad va hacia aquí. Supongo que será... Qué desagradable la poza, de verdad, eh. Encima es que no puedo bajarle el volumen. A ver... ¡Hostia! Oh, no, tu cabeza. Madre mía, tu cabeza. En el inventario. ¿Esto lo podré abrir? No tienen la llave. Ah, que hay aquí una llave. Ay, pues a lo mejor es la de... La de aquí. Usar. Con esto. Anda. Hemos abierto. ¿Qué encuentras? ¿Ok? Un pasador de esto del pelo. Y una foto. A ver. Examinar. Qué mal. Estos supongo que serían sus padres. Su tía Grace. Y ella. Y el gato parece el único normal en la foto. Qué mal, qué mal. Ah, que si pulso el bote. Se hace normal. ¿Qué onda? Vale, vale. Perfecto. Es que no sabéis lo mal que lo estoy pasando. Tengo una piel de gallina todo el rato. Vale, a ver la puerta. A ver si la puedo abrir. Por supuesto, está cerrada. A ver, vamos a abrirla con la aguja. Usar con la puerta. Casi, pero hay otro agujero. Necesitaré algo más. Vamos a combinar. Vamos a combinar. A ver, vamos. Esto combinar con esto. No estoy segura. Bueno, pues esto combinar. Ahí va. Venga, vamos a usar esto. Anda. Con la puerta. ¿Qué era eso? Papá no estuvo ahí. A mamá no le importó. Madre mía. ¿Por qué se mueve la mecedora? A ver, vamos a mirar la ficha. ¿Pueda es ver? No sé por qué pone por es ver todo el rato. Todo muere en este lugar. Todo lo que es puro. A ver qué es. Madre mía de mi vida. Por lo menos que estoy jugando de día. Si yo voy a jugar de noche, dejo de jugar directamente. A ver, que parece una muñeca de tramo. ¿Por qué parece una muñeca? Mira, me ha leído la mente. ¿Por qué parece una muñeca de tramo? ¿Qué te has hecho? Por favor, que alguien me diga algo. Vamos a mirar a ver qué es de normal. Y blanca está la niña ahí. Aquí está el payaso. Nada del cajón. La muñeca. Esta cama es muy rosa. Mira, pues, a una niña le he botado rosa. A ver qué hay en la mecedora. Acurrúcate, acurrúcate, señora anciana, en tu silla. ¿Es quién es la señora anciana? Oh, déjame ver. Una marioneta roja y una serpiente. Y un osito y otras cosas. Vale, vamos a hablar con la niña, a ver qué nos dice. Hola. ¿Tú puedes verla, es cierto? ¿El qué? ¿Ver qué? Las criaturas que siguen a todo el mundo. ¿Cómo serán las sombras? ¿Las sombras? Ajá. Yo no puedo verlas, pero sé que están por ahí. ¿Sabes lo que son? Desearía no haberlo hecho. No saben lo que son. Sí, supongo. Dímelo. ¿Te gusta dibujar? A mí me encanta dibujar. A mí me encanta. Un lápiz. Lápiz, un lápiz. Quiero un lápiz. Siempre estoy dibujando. Quiero encontrar a mi gato. ¿Qué estás dibujando? ¿Algo? ¿Qué es eso? Me está dibujando en el suelo, ni en un papel siquiera. Mis sueños. Vete ahora. Esos son míos. Mis lápices. ¿Puedes dármelo? Me encanta el lápiz verde. ¿Puedes dármelo? No. Entonces no podré pintar con verde. Pero tú supongas que tendrás color verde claro. O verde oscuro. Ese es como casi verde. Pero tienes muchos. Sí, muchos colores. Pero, ¿sabes? A ellos no les gusta que yo pinte. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la enfermera? Y cuando quiero dibujar, no puedo. A mí a veces también. Duele. Cuando no puedo dibujarme, hago daño. Y viene la leche roja. La leche roja. Mira. ¡Ah! La leche roja la sangre. Por favor, cúrame. Ah, que pare la leche roja. Veré qué puedo hacer. Vale, pues creo que teníamos tiritas. La vamos a dar a Adelaida. Qué nombre más bonito. Vale. Gracias. El lápiz es tuyo. Ahora vete. Tengo que dibujar. Bueno, pues hemos conseguido un lápiz. A cambio de las tiritas. Supongo que no tengo más tiritas. Solo tienen esquinas paraíso las tiritas. Vale. Pues vamos a ver en el baño que hay. Vale. Un espejo y ya está. El trono está vacío. Hay el trono. El trono pinesco. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. El gato. Esto no estaba aquí antes. Es mi querida amiga. Si quieres abrazarme primero. Intenta capturarme. Si no puedes atraparme es porque no has podido encontrarme. No vamos a entrar a esta habitación que no hemos entrado antes. Al rey le gustan... ¡Hostia! Al rey le gustan los dibujos. Vamos a utilizar el lápiz. No, si podemos usar. Esto no me gusta. Bueno. A mí tampoco me gusta. Bueno, yo creo que no hay más nada por aquí. Vamos a bajar. Vaya casualidad. La enfermera con tacones. Que yo eso no lo he visto en mi vida. Vamos a ver. Oh, ahí estás. Deberías estar en tu habitación. La puerta estaba cerrada. ¿Usted la dejó abierta o la abrí con mi llave? Usted la dejó abierta. Estoy segura de que no estaba abierta. Lo sé porque la cerré. ¿Está usted segura? Eso. Muy bien. Entonces continúa. Bueno, vamos para abajo. A ver que hay. Es más grande que se escucha. No, vamos a salir por esta puerta. La puerta amarilla. La puerta amarilla. Por esa puerta por la que tiene que salir. Señor Oswald Harrison. Un hombre mayor con barba. A ver, ¿qué sucede? Ese letrero muestra dónde están las cosas en este hospital. La sala de recepción. Siempre puedo encontrar aquí una enfermera. Bueno, vamos a tomar la patita. Ahí. Hola, ahí arriba, señorita. Anda ahí arriba, tú también. Un reloj ensangrentado. Este ojo suena justo como el reloj de mi casa. Este reloj suena justo como el reloj de mi casa. El único sonido que pude escuchar después que lo mataran. Esto cae. El ojo de ese reloj se parece al del señor medianoche. Muy bien. ¿Y esto? Me pregunto para qué es esa luz parpadeante. Bueno, vamos a entrar aquí. Lo que hay. Cerdo. Y tripa. Qué asco. Me pregunto qué parte del cuerpo es esta. Pues las tripas, chica. Las tripas. Uf. Una crujiente cabeza de cerdo. Lista para ser servida. Pone alcanza la llave. Voy a mirar en la vida normal. ¿Aquí se puede entrar? Ey, aparta tu mano de la puerta de la oficina. A ver qué nos dice el chico este. Señor, la llave que cuelga de ahí. ¿Me la da? Claro, podría darte la llave si me dieras un beso. Puedes besar tu culo. ¿Ve un tío asqueroso? Por eso estaba el cerdo. A lo mejor es que lo que ve ella... Es como son realmente las personas o algo así, ¿no? Puede ser eso. Vaya un asqueroso. Besa tu culo, guarro. Asqueroso. ¡Hala! Menudo bastardo. Puedes besar tu propio culo. Que seguro que llega. Asqueroso. Si llama urgencia, no creo que pudiesen ayudarme. ¿Qué me parece niña que le pasa? A ver qué nos dice. Hola, ¿estás bien? ¿Qué se supone que quiere decir eso? Pues solo se quería saber... Si te encontraba bien. No quiero decírtelo. ¿El doctor te abrirá la cabeza de un corte si no te va? Le gusta comer cerebro. Ya se ha llevado el mío. Se comió mis pensamientos. Se comió tu cerebro. Se comerá el tuyo también. Te vi en el despacho del doctor. Estabas muerta. ¿Qué dije? Oh no, entonces debo irme. Espero que encuentre nuevos pensamientos. Adiós. Qué mal rollo de chica. A ver, vamos a mirar. ¿Qué es eso? Ay, el oso. ¿Qué le pasa? Osito, ¿qué estás haciendo aquí? Pobrecillo, el oso partido por la mitad. ¿Y esto qué es? Te reiré de ti. Te mentiré. Te ocultaré. ¿Qué voz? Te ocultaré entre las sombras. A ver qué hay aquí. Me he mirado la vida normal. ¿Qué le pasa en la cabeza al niño? Que la tiene abierta. Vamos a hablar con él. Y una niña aquí dormía. Hola, ¿qué estás haciendo? No funciona. El papel no está funcionando. ¿A qué te refieres? El papel debería funcionar tal como me dijeron. ¿Qué dice? ¿Qué hace el papel? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué hace el papel? ¿Pero qué es lo que tiene que hacer el papel? Necesito que el papel muestre lo que hay en la televisión. ¿Por qué no funciona? Las ondas deben ser muy fuertes. Las ondas de la tele. Pues ya son fuertes. Cambia de canal, por favor. Vamos a cambiar de canal. Vale, el uno no sé. Noticias. Documentales. ¿Cómo no sea esto? A ver. ¡Ay, mira! Funciona, funciona. Milagro. Gracias. Papel... Papel visión positivo. Genial. ¿Puedo ver? No, este es mío. Si quieres puedes llevarte los papeles que no funcionan. Bueno, pues supongo que... Ah, con el lápiz podremos hacer algo con eso. Vale. Supongo que puedo usar el papel para escribir y dibujar en él. Estoy ocupado. Revisión del papel en acción. Venga, pues nos llevamos el papel. Vamos a combinar esto con esto. Tú, combinar con esto. No sé qué dibujaron ahora mismo. Vale. Pues ya se te ocurrirá algo de él. Bueno, a ver qué le pasa a esta niña. Isabel. Ella no se despertará. Supongo que eso indica que está bastante sedada. Bueno, vamos a... Esconde tu dolor. Aquí, pon aquí. Despiertes, a ver. La sombra oscura te está tocando. A ver, los... ¿Te gustaría ayudarme al canal? Bueno, eso es lo único que parece. Por aquí, normal, que no tiene sangre. Ni nada. O no, que yo la voy a hablar. A ver, el niño. Oh, no. Lo hicieron todo mal. Mírame. Digo, me importa... Mírame. Digo, te quiero mientras te enseño a odiarte a ti misma. Me importa mientras mueres de hambre y de sed. Digo, eres hermosa mientras doy de comer... Mientras doy de comer veneno. Ya me van a dar un susto. No, me miro la tele. Porque me van a dar un susto y no paso. Vamos a ver esta puerta hacia ahí. ¡Ay, ay, ay! La enfermera muerta. ¡Oh, no! La señora enfermera muerta. No me gusta ese cuadro. Parece como si el señor Orwell no servase. O no te me extrañaría. A mamá le encantaba pintar rosa. Déjame ver, chocolate rico. La señal es extraña. El gran reloj es enorme grandioso. A ver, te asombra lo que sea esto. Te esconden porque te aman. ¡Ay, los niños en la ventana! ¡Están muertos! ¡Madre mía! Está vivo, sí. Todavía está latiendo. A ver, niño. Por favor, dime si puedes oírme. ¿Por qué tienen también a esta criatura cerca de ti? Ese hombre sagrado cogió toda tu ropa. ¡Y los niños de la ventana han desaparecido! Esta puerta siempre está cerrada por la noche. No puedo salir a jugar. Para mover lo normal. Lo mismo va a ser lo normal que esto. Aquí la niñata no estaba. ¡Ey, Annie! ¿Cómo estás? ¿No tienes miedo de mí? No, ¿por qué? Porque puedo hacer trucos de magia. Y hacer que te duermas. No sabe que supiese. Te muestro, pero da mucho miedo. Mejoralos tú. ¡Yo no soy maga! Yo puedo darte cosas mágicas. Bueno, dame algo, a ver. ¿En serio? ¡Guau! Sí, cosas mágicas que harán que todo se quede dormido. ¡Es asombroso! Toma, como regalo, cógelo lentamente. Hay una pastilla. ¿Para qué nos servirá eso? Bueno, no lo sé. A ver, dice, ¿no tienes miedo de mí? Bueno, no, esto es lo mismo. Vale, tengo que irme. Vale, la verdad que la señal es extraña. Me parece como si se lo hace. A ver, esto. Señor medianoche, ¿estás aquí? Una limonadita. Vale, ¿esto qué es? Puedo ver el bollito de canela derritiéndose en mi boca. Voy a usar contigo. A ver la enfermera que nos dice. Hola. Hola, Frank. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. Vamos a decirle que bien. Estoy bien. Me alegra escuchar que estás bien. Sigue así. ¿Me abre la puerta amarilla? Eso no es una petición apropiada. Así que te pido que vuelvas a tu cuarto. Ahora. Oh, lo siento, señorita. No pretendía decir nada inapropiado. Muy bien, Frank. Ahora ve a jugar con tus amigos. Vamos a la otra vez con ella. A ver si ya decimos. Frank, ya te lo he dicho. Haz tus cosas. Estoy muy ocupada. Sí, está ocupadísima leyendo un libro. Me dejamos aquí esta parte. A ver el niño este. Vamos a la garrota. La podemos coger. No toques mi espada. No sabía que fuese tuya. Deberías inclinarte y hablarme de forma clara. Soy tu rey. Me inclino ante vos. Mi señor. Muy bien, niña. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Quiero tu bastón. ¿Qué bastón? ¿Te refieres a mi espada? Sí, su majestad. ¿Qué me harías tú a cambio? Lo que necesites, su majestad. Dame un castillo y un caballo y entonces tendrás mi espada. Pues, yo creo que voy a combinar esto a ver si lo puedo pintar. Usar. No. Esto. Combinar. Bueno. Anda, mira. Ya. Esto. Usar con este. Yo creo que le gustará. Oh, es hermoso. Justo lo que habíamos soñado. Ahora puedes coger mi espada. Es tuya. Bueno, vamos a coger el bastón que no sé para qué servirá. Pero bueno. La acera todavía está ahí, así que supongo que podremos volver a utilizarla. Deba a su derecha. A Annie le encantaba beber leche como un gatito. No. No lo quiero. No tengo hambre. Vale, un pajarete. Pájaro, pajarito, me gustas. A ver qué hay en el patio. Bueno, se ve en la misma imagen. Lo único que no se ve es la mano. Pero bueno, vamos a volver para atrás. Porque yo creo que allí ya no estamos nada. Y la enfermera también nos ha dicho que nos fuéramos. Así que vamos a usar el bastón. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Porque ya llevamos veintitantos minutos de episodio. Y luego me cuesta la vida subirlo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Suscribiros al canal para más vídeos como este y otros parecidos. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!